Muy buena gente, bienvenidos a PowerWash Simulator A ver, lo primero que voy a hacer es conectar los cascos Ahí está, este juego no tiene música, así que veré Cómo ponerle algo de música para que el video sea un poquito más ameno Así que, ahí iré a buscar después música en YouTube Para no tener problemas con copyrights, ni nada de eso Y bueno, vamos a probar este juego, a ver qué tal Vamos a empezar con la carrera A ver de qué va todo esto Vamos allá, vamos a empezar con Lavar una furgoneta Bueno, nos van a dar 150 dólares, ojalá fuese real Venga, vamos a ver qué trata el juego este Vale Ajá, ok Ajá, vale Esto es un placer, gente Yo no sé ustedes, pero Uff A mí Oh Oh Yo cada vez que tengo que lavar Mi jardín Oh Puedo estar 40 minutos con el Con la hidrolavadora, eh Miren esto, miren lo que es esto Bueno, qué mugre que tiene esto, ¿no? Esto está muy, muy bueno Uff No, esto es impresionante Ah, acá tenemos boquillas A ver ¿Qué es esto? Ah, un chorro Mucho más Claro, más potente Pero limpia Apenas algo ahí Claro Y a ver Y este Vale, este es como más suave Que el naranjita Guau Miren esto Por favor No, me encanta Me encanta, gente Me encanta Ah, se puede rotar Ah Ajá Podemos rotar Cambiar Un poquilla Ok Ahí está Que más potente A ver Vamos a ir por aquí Oh Por favor Por favor A ver Control izquierdo Vale Tengo que estar tocando hace un rato Ok Espacio para saltar Jaja Muy bien Ah Bien Bien Nos va diciendo por dónde estaría Vale Ah Ah Vale Vale Y ahí arriba nos dice Dónde estamos pegando Si es cristal Si es metal Si es plástico Si es plástico Bueno, bueno Bueno, bueno Ahí está Se muestra también esto Escape A ver Ah Ok Capot A ver Vamos a terminar el capot Está en el 92% Ah, bien Así es como que nos Está diciendo Ok Ahí está Capot entero Bien Abro inventario Por ahora tenemos solamente esto Vale Vale Temos ropa Guantes Vale No, esto está buenísimo Gente Esto me encanta Uff Uff Aprovechen que está en oferta En Steam Uff Impresionante Gente Impresionante Miren, miren Que placer Que placer Sacar toda esta mugre Así Oh, por favor Oh, miren esto Acá tenemos Ahí está Bien Bien, bien A ver Vamos Vamos Epa Acá nos quedó algo Ahí abajo Ahí está Perfecto Tenemos el espejito A ver Ahí está Espejito terminado Ventana Terminada Ey Joder Qué lindo Por favor Ok No Esto me encanta Gente Me encanta Esto me lo tiene Nada de música Esto Para que sea Más o menos Nada más Pero Qué bueno Miren esto Miren esto Por favor Uff Guajen Qué bueno Que está Ahí en el formato Esta mudanza En frente De la casa Mi vecino De las narices Por fin Se va Siguiente Miren esto Uff A ver El vidrio Ahí está Perfecto Esto Es espectacular Espectacular Muy bien Muy bien Muy bien Agua Parece que ya no hay nada sucio aquí ¿No? Aquí abajo Un poquito Ahí está Bien Vamos a la cubierta Como me gusta esto Gente A ver El juego no es nada Pero Es el placer De limpiar Con una hidrolavadora Y encima Nos pagan Por esto Y nos pagan bien 150 dólares Por limpiar esto Ya te digo Ojalá fuese así Te gusta ese nombre O necesitas que piense En algo Se me da de maravilla El nombre de la peluquería Bueno Tonterías Tonterías Vale Sigamos con esto Guau Bueno Bueno Queda aquí un poquito Un poquito Un poquito Aquí Vamos Ahí está Muy bien El espejito Perfecto La puerta ya está Nos queda Esta rueda también Sí Un poquito aquí Un poquito ahí Ya está Un poquito aquí Ahí está Perfecto Queda algo aquí ¿No? Un poquito aquí Es bastante igual Ojo Hay que hilar fino aquí Vamos Vamos A ver No necesito tanta presión Vamos a hacer con este Como que abarcamos más Abarcamos más con esto Ah Me equivoqué Ahí Ahí A ver Ahí está Muy bien 150 dólares La verdad ¿Y este? ¿Podemos tirar cosas? No No, solamente no Solamente este Ok A ver ¿Qué? ¿Lo podemos mover? Ah Ah, mira Vale Ok Bueno Terminamos Y a ver ¿Qué hacemos? Ah, escape Ah, mira Ah Interesante, ¿no? Cámara rápida De todo lo que hicimos Menos mal que no me Vieron Tirándola El gnomo este Vale Continuar A ver Cinco estrellas 150 dólares Limpiar el jardín trasero A ver 450 dólares Ojo Ojo al piojo Vamos a ver aquí Voy a tener que investigar Cómo poner mi música Después al vídeo Ya saben que estoy Empezando en esto No tengo ni idea Vamos a ver Ajá Uf Madre mía Esto está Vamos a ir por partes Vamos a hacerlo por partes Gente Veamos Llave de quemadores Venga Llave de quemadores Allá Ajá No, porque hay que hacerlo de abajo También Poder Guau Bueno Campana extractora Campana extractor Venga La parte de arriba Ok Uf Uf Ajá Ok 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 Esto como que ya necesita más presión, ¿no? Ok Vamos a hacerlo con este Bueno 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 Interesante Interesante Uf Uf Me encanta Me encanta Me encanta A ver Qué más Estante de alimentos Vamos de aquí Qué bueno Qué bueno que está, gente Cómo me gusta Cómo me gusta esto Uf Uy, qué bueno que está Vale Vamos para este Vamos para este Está muy bueno, gente Qué bueno A ver Qué más Suministro de gas Suministro de gas Esto de aquí Pero cómo limpio ahora detrás de eso A menos que se abra la puerta Ahora voy a hacer la prueba Ahora vamos a hacer la prueba No Esto no se abre No No se abre Bueno No sé cómo va a ser Bueno A menos que se por aquí Ahora No se abre Por acá arriba Ahí Ahora bueno, ahí estuvieron un poquito flojos ahí estuvieron medio raro 1% todavía venga, carrito carrito es el general ok vamos a hacerlo así perfecto, esta parte estaría terminada vamos por este lado wow impresionante me encanta me encanta esto ok joder, la parte de abajo también bueno, por 450 dólares tenemos que dejar esto impecable ¿alguno vive en Estados Unidos? déjenos un comentario a ver si es así realmente esto si es así me parece que me voy a vivir para allá si esto es así, gente me voy a dedicar a esto a ver ¿qué más? pajarera pajarera aquí de momento de momento usar lo que use no estaría dañando el producto como que no lo está rompiendo la pajarera como que hace mucha presión ¿no? no si es así es un pequeño fallo a ver a ver queda ahí una partecita venga ah me quedo toda la parte de acá ok vamos así ok ahí está perfecto pajarera terminada gente ahí está muy bien ¿qué más? puerta a la caseta del perro vaya a ver muy bien nos dieron un dólar por esa caseta por esa caseta nada más por esa puerta otro dólar por el tejado de la pucha esta venga vamos ¡eh! ¡eh! toque mal a ver a ver qué placer por favor ya que estoy aquí vamos a hacer esto también qué placer venga vamos a limpiar esto también está aquí ¡oh! lo que veo que la física la física no está muy bien hecha o sea si uno tira aquí ya tendría que ir limpiando hacia abajo pero bueno a ver no lo podemos exigir mucho me queda algo a menos que ¡ah! bien la parte está de aquí así esto también pertenece al pechito ahí está vale muy bien muy bien vamos a hacer así qué lindo qué lindo qué lindo por favor qué bonito gente vale ahí abajo ¿eh? qué más y ok ok ahí está qué bonito qué bonito patio para la barroco ¿por qué? ¿unas es y no estás ya? si no habíamos terminado venga esto es espectacular esto es espectacular mira que es esto a ver si podemos cambiar aquí este vale sí es lo que yo decía como que tarda un poquito más algunas partes ¿eh? como que necesita más agua vale entonces sí tenemos que ir acá ok a ver ah si podemos hacer compras ojo ¿eh? podemos hacer compras de esto a ver media potencia ah todavía no podemos ok pero si podemos comprar esto vale vamos a comprar esto 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 vale y compramos esto también ok a ver ajá está la pistola extensión corta para Prank Vista 1500 extensión larga vamos a ponerle este ok listo vale hostia uff uff se se estira ahí con todo el chorro vale 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 pero no vamos a usar esto esto es hermoso gente vamos 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 Honduras la Honduras es esto ok venga impresionante impresionante pero hay que hilar fino miren hay que hilar fino aquí ok vale bueno bien guau bueno bueno miren como queda el pozo es muy bueno gente muy bueno muy bueno ah cierto que podía hacer esto mantenerme ooooo ooooo no está buenísimo está buenísimo Impresionante gente, impresionante patio Uff, pues aquí tenemos para un rato Venga, vamos a hacer este Esto está muy bueno Está muy bueno, me encanta, me encanta Me encanta No, si ya les digo, yo cuando Sobre todo en verano En verano, me voy al jardín Tengo un paticito chiquito Más o menos, no sé Cuántos serán 12 metros cuadrados La verdad, no estoy seguro No tengo ni idea cuánto es El tamaño exacto Póngale que de esto No, o sea Mucho más de la mitad de esto Pero Pero Yo recojo mi hidrolavadora Y ahí le doy un buen ratito Me encanta, me desestresa Pues este juego la verdad Recomiendo a quienes Tienen un día complicado de trabajo Llegar a la casa Ejecutar el jueguito No pensar en gran cosas Miren, miren lo que es esto Esto es terapia, gente Esto es terapia Terapia pura Miren Impecable Impecable como queda Miren Joder Por favor Un seguidor de Estados Unidos Que me diga que esto sea verdad Y ya me tomo el primer vuelo Miren lo que es esto Que te paguen por disfrutar así Joder, macho Mira esto Vamos a aprovechar Y vamos a limpiar aquí los bordes Tenemos este borde Vamos a dejarlo así Ahí está Creo que me quedo aquí un poquito No, esto es espectacular Espectacular La verdad que compré el juego Por simple curiosidad He visto que estaba en oferta Y dije, bueno ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar La verdad Linda sorpresa Linda sorpresa No tengo que andar pensando en nada Espectacular A ver, a ver, a ver Aquí Un poquito aquí Supongo que si le doy A ver Si le damos más de este Va a llegar más Sí, va a llegar Llega un poquito más allá Ok Bien Y no pierde la presión Ok Impresionante 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 Bueno Cómo me gusta esto Gente ¿Qué me está diciendo acá? ¡Tonterías! Sí, son tonterías Son cosas Supongo Será El cliente Que nos contrató Para hacer esto Vale Oh, espectacular Espectacular ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! ¿Qué está? ¡Ah! Tengo una silla atrás Vale Venga ¡Qué bueno, gente! ¡Qué bueno! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta esto! Vamos a ir haciendo así ¡Ey! ¿De dónde sería esto? Tengo una pomida caminando en el brazo A ver Venga Vamos por aquí ¡Wa! Bueno Ah, es la sombra Vale Sí, es la sombra Tío, ya quería hacer Quería lavar hasta la sombra Uff Estoy mal, gente Estoy mal Todavía estoy con el tema de la gripe Así que ¡Wa! Qué bonito Por favor Después nos encargamos de las sillas Y todo el resto Pero Oh, miren lo que sé Impresionante Vamos a limpiar todo esto Que quede bien Bueno 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 Impresionante, gente Impresionante Impresionante Ahí está Una silla está hecha La otra silla también Vamos a limpiar aquí abajo Veo que no hay tiempo No hay nada O sea, tranquilo Tranquilo Por lo menos Por lo menos en el modo carrera No he visto Que haya No sé Has utilizado más agua De lo que deberías haber utilizado O algo así Así que Es como Que aquí no importa mucho Las tonterías Es Agarrar Disfrutar el fuego Limpiando Las cosas Ahí está Otra silla Vamos a esta Y aquí ¿Cómo subimos, no? Ah, teníamos una escalera ¿No? Sí, sí Teníamos una escalera Ah, teníamos una escalera A ver Vamos a ver Eh, 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 eh Oh Ahí está Ahí está Un poquito real, ¿no? Estar arriba de una sombrilla Pero bueno Los juegos demasiado reales Se tornan La verdad Aburridos Impresionante Ahí está Gente Ahí está Ya está La por debajo también Quedó todo, eh Todo limpito Aquí Muro del estanque Parece eso de ahí No, pero quiero terminar esto Venga, vamos a terminar Ahí está Buah, impresionante 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 Limpia todo Me llaman El guardia del parque Necesita Ayuda Bueno Claro, van surgiendo Trabajos Ok Mira que bueno que está Por favor Por favor Está bueno El efecto Mojado Con húmedo Y después Eh Seco Está bien Está bien Está bien Está bueno Impresionante Ahí Ahí Ciertas zonas son más fáciles, ¿no? No sé, ustedes, pero yo como que lo veo más fácil de limpiar en algunas zonas que otras Ahí está, mira Esto va a ser un coñazo Esto sí que va a ser difícil de limpiar Vamos a bajar para el final Venga, vamos a limpiar esto Uff, las piedras, ¿eh? Ojo con las piedras Ahora vamos a ponerle un poquito más de presión Sí, sí, ¿ven las piedras? Ahora las piedras con las imperfecciones Se complican un poquito Vamos a ir por partes, vamos a ir limpiendo así Ahí está, perfecto Bueno... Esto estaba... Genial Muy bueno, gente, muy bueno Me está gustando, ¿eh? Me está gustando Muy bueno Aquí hay mucha... Bueno, parece que va bien ¿Existirá una especie de líquido para esto? ¿Tenemos más aquí? Ah, tenemos allá, vale. Vamos a terminar con este. A ver si nos dan algo de dinero extra, porque son 103, todavía estamos cortos. Vale, esta parte estaría terminada. Nos falta, ah, claro, nos está mostrando que del otro lado no. Uh, nos falta un momento. Ok. Y aquí. Uh, uh. A ver. A ver. Vale. Uh. Madre mía, tiene que haber alguna especie de líquido, ¿no? O algo. Aquí, limpiadores. Vale, entonces. A ver. Comprar. Líquidos limpiadores. Limpiacristales, metales, plástico, piedra. Ojo. Piedra. Y universal. A ver. Universal. Ha sido para todos. Muchas superficies diferentes. Vale. A ver. Vamos a ver. Esto de aquí es piedra. Y aquí abajo, universal. Piedra. Vale. Vamos a comprar entonces el de piedra. A ver. Ya, 10 dólares. Yo pensé que iba a salir mucho más. Vale. Entonces, ¿cómo colocamos esto? Vamos a ver. Bien. No. Ah, aquí. Vale. Piedra. Uh. Pedazo de... bastante grande. Ah, pero abarca mucho, ¿eh? Abarca mucho. Vale, vale, vale. Igual consume un montón, gente. No sé hasta qué punto conviene. Bueno. Ya lo he consumido. Ya lo he consumido. Ah, bueno. Esto de piedra también. Sí. Ok. Vale. Ok. Vale. Bueno, pero está bien, me hizo un montón aquí, adelantó un montón de trabajo, pero claro, hemos consumido dinero, así que vamos a ganar menos dinero en este trabajo, bueno pero está bien, no se está mal ufff 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 si, va a girar muy muy fino aquí, eh bueno ufff 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 uff ufff A ver, para la vuelta de tuerca tendrán que mejorar un poquito la física, no sé que se va asesinando algún charco de agua, que si uno hace así rompa alguna flor, eso estaría buena, la verdad, tarea bien, aparte le dan una especie de dificultad al cuero, tipo rompes las flores y te descuentan algo de lo que tendrás que ganar, eso estaría bueno, digamos como en otro modo de dificultad, ¿no?, o sea, si lo que quieren es desestresarse completamente, pues, déjenlo, sigue, está bien, pero, no sé, a mí, así como está, me encanta, así como está, me encanta. Bien, muy bien, vamos a terminar con esta parte, vamos a hacer esta parte de aquí también, bien, bueno, uff, esto de hilar así tan fino, joder, ya no, ah, ahí me queda algo, sí, aquí, a la parte de aquí, salta, ahí está, muy bien, este creo lo voy a dejar para el final porque va a ser un caos eso, acabamos de hacer esta parte aquí, esa es la parte de arriba, bien, espectacular, gente, espectacular, muy bien, perfecto, vamos a hacer esta parte vamos a hacer este que loco Ah, creo que es por él, que estoy con este No Era eso Era eso Muy bien, ya está todo limpio Venga, vamos a limpiar el agotito este Ya casi terminamos, eh Casi lo terminamos ya Siento esto Bien, ya está, ¿no? Mi auto ya está Vale Queda Un poquito, muy poquito ya Vale Esto está hecho mierda ¿Qué es esto? Universal Venga, vamos a utilizar Ah, no tengo el Universal Tengo que comprar Vamos a comprar el Universal Ahí está A fondo A fondo, a fondo Sí Todos los huecos Venga Venga Está perfecto Muy bien Buenísimo Buenísimo No saben Como me estoy desestresando Y vamos a traer la banqueta Me parece Está perfecto Falta Falta El techo Vamos a traer la banqueta Y Vamos a traer la banqueta Vamos Bien Bien Ahí Perfecto Perfecto Eso que la cagada de pájaro Me parece Ahí está Muy bien Sí A ver Pilas del camino Adorno a Robertizo Guardando a Robertizo Sofá Balancin Perfecto Está todo limpio Macetas colgantes Puerta de la valla Enrejado Sí Ok Perfecto Vamos aquí Vamos aquí Muy bien Mucho Aparta Perfecto cristales que cristal ya tendría que estar limpio, loco vamos ahí estamos bien qué bonito qué bonito ah, genial muy bien, esta parte estaría terminada aquí ok vale muy bien ahí está wow me encanta gente me encanta perfecto perfecto nos queda en el frente y después en el techo muy bien vale, la puerta perfecto perfecto a ver este aquí camino de piedras tejado del cobertisto puerta de valla enrejado borde de encendero hay dos ah, son los los otros ok borde del patio 98% ojo a ver qué se refiere con borde del patio ah, este ahí está, perfecto vale vale nos queda ese que ya dijimos que era para el final ahí tengo un poquito de desconfianza ese perfecto perfecto todo 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 Perfetto. Bueno, muy bien, qué bueno gente, está bien hecho, está bien, está bien, está bien hecho, está muy bien hecho, ahí está, qué nos quedan, las piedras. Qué le pasó a esta casa, se encendió o qué? Qué impresionante, y nos queda, ah, el techo de este me había olvidado, ya, vamos a recoger esto, muy bien. Perfecto, perfecto. Yo le pondría ahí un poquito física. Está muy bien, muy bien, qué nos queda, solamente esto. Vale. Vale lo que es madera, 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 no, madera. Vamos a probar si hacemos más rápido poniendo esto. Esto en teoría tendría que llegar a los rincones más rápido, no? Vamos a ver. Eso es. y si esta parte complica un poquito más vamos a este ahí va ¿qué me queda? borde del peldaño por 2 borde del peldaño a ver cuál es 4 de 6 no lo veo gente borde del peldaño borde del peldaño ah aquí la verdad me encantó el juego me encantó mira mira como trabaja el tío perfecto y hemos ganado 450 dólares muy bien gente muy bien bueno limpiar bungalow limpiar parque infantil uff este debe ser enorme gente una moto cross mira podemos jugar vamos a jugar con amigos multiplataforma unirse a la partida ojo hacer más rápido también interesante la verdad yo se los recomiendo déjenme en los comentarios y bueno gracias por haber llegado hasta aquí espero que les haya gustado el vídeo también espero que les esté les haya gustado la música si es que la he si es que he logrado hacer eso así que bueno ya me dirán compartan denle un like suscriban así si no lo has hecho y nos estamos viendo en el siguiente vídeo venga gente hasta la próxima hasta luego